Esto es Somos el Cava Estamos con el vicepresidente de Victoria Norena, Fernando Rodríguez Usted nos conoce, Somos Todos 1 TV, tenemos la transmisión Somos el Cava Estamos todos en cuarentena Y realmente estamos comunicándonos casi en forma virtual Con todos aquellos que están ligados a todos 1 TV Ya sea porque tenemos transmisión, como Somos el Cava O ya sea porque lo hacemos en voz de las noticias En este caso, le reitero a Fernando Rodríguez, vicepresidente de Victoria Norena Eduardo Pedragona te saluda, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Juan, buenas noches Qué lindo lío, o sea, el país y realmente algo inimaginable un mes atrás, ¿no? Sí, la verdad es que sí En el último partido, cuando eran rumores que se paraba el fútbol viendo A lo que estamos viviendo ahora, la verdad es que no lo puedo ¿Y cómo la va llevando el plantel? Hemos visto que en las redes muchos jugadores del plantel Enseñación de Luca, otros muchachos más Al igual que otros de otros jugadores de otros equipos Están también alentando desde las redes Y también tratando de mantener estado físico desde sus lugares, ¿no? Sí, la verdad es que es una rutina donde lo hicimos Y a brillarlo para tocar la forma, para entrenarlo de manera personal Hay videos que están tirándose también al espacio Bueno, la idea de tocar la mismo Y que ojalá de tocar lo más rápido posible También hemos visto que al igual que los clubes de todo el país A lo largo y a lo ancho, ya sean clubes de asillados APA De otros deportes Han puesto disposición de las distintas municipalidades y provincias De las instalaciones del club En este caso, Victoria Madrena tiene la particularidad Siempre te lo digo yo cuando hay gente me pregunta Sí, Victoria, no, que está en Avellaneda, está en Valentina, China Le digo yo, está tanto en Lanús como en Avellaneda Está en los dos lados ¿Cómo ha sido ese trato, tanto con el intendente Grintetti Como el intendente Ferraris? La primera, son míos, vino de APA Todos los clubes de Soler Y solidarizaron con la muerte y abrieron las puertas Nosotros en la gacha de primera no tenemos mucho lugar Pero sí en la red social contamos con lugares Si la pandemia se espalda y en el cae el club va a visitar su lugar Tanto a los municipios Tenemos una particularidad que estamos a la luz Pero aún a la guardia ya estamos a la red Sí, teniendo en cuenta Que lo único que queda por lo que uno conoce a memoria Es simplemente poner como está haciendo el ejército argentino Llegado el paso, hospitales de campaña Esto previendo que haya una situación muy calamitosa, ¿no? A la cual Dios quiera nos lleguemos No, esperemos que no El de malo estábamos en el campo, bueno, lo mismo Y en algún primer momento Esperemos un viento en Uruguay Y está bien, vamos a ir a la ciudad, no? Bien, esperemos que no Ya algunos dicen que el fútbol empieza en septiembre Ya siguen las especulaciones Porque lógicamente No es una cuestión que atañe a Argentina Sino que atañe a toda la organización del deporte En el orden mundial, ¿no? Pero es una complicidad Para aquellos que no podemos salir a trabajar Y estamos en cuarentena Porque, bueno, no estamos afectados A ninguno de los servicios esenciales Y sin embargo, bueno, tenemos que estar guardados Pensar también Qué es lo que va a pasar con los contratos, ¿no? Porque seguro que habrá un tipo de excepción Es lo que pienso yo como abogado, ¿no? Porque realmente no hay producción No hay ingresos Es una situación bastante terrible, ¿no? Yo creo que Todavía el punto de Lima no lo tocamos, ¿no? Pero mucho el día a día Te repito En todos los momentos Hasta el siguiente No se va a hablar Por WhatsApp Nos va comentando Nos va pasando Pero bueno Todas las decisiones De hecho De información que tenemos Es el pasado Como va a estar surgiendo El mismo cargo del final De iniciarse De iniciarse el fútbol Sabemos que no va a ser En forma inmediata Porque suponemos Que los cuerpos técnicos Tendrán Por lo menos Un tiempo prevencial De una semana Para poder reencontrarse Con los jugadores Para ver cómo están, ¿no? Yo creo que sí Esperemos que esto Hacemos lo más rápido posible Y ya puedo volver al fútbol Seguramente Seguramente Están los que van a venir A proponer Van a dar un tiempo prudente A los cuerpos del mismo Para que se puedan Recontrar a los jugadores Y ver cómo se encuentran cada uno Bien Usted está escuchando A Fernando Rodríguez Vicepresidente De Victoriano Arenas Que siento ya Muy tarde Estamos haciendo Este reportaje Más que nada Para saber Dónde está parado El CABA, ¿no? Usted ha visto Desde hace Tres años Tres años Vamos ¿No es cierto? Fernando Más para tres años Largo ya Que estamos acompañando Al CABA En Somos el CABA Para que usted tenga Notas Y tenga los partidos En vivo Y realmente Cuando empezamos No eran tantos Los que hacían El streaming Hoy decimos que hay muchos Y eso nos alegra Porque el público Puede elegir Un relator Puede elegir Una transmisión Y eso Nos pone contentos En el sentido De que Hay mayor Oferta Por así decirlo Atenso ¿Qué decirte? Decirte que Quisiéramos volver a hablar Ojalá que después Esto Que pase Lo del Coronavirus Vuelvan los visitantes ¿No? Y entonces Sería una fiesta total Del progreso Del fútbol En serio Bueno A mí me lo agradezco A Pedro Yo que Ya que más de tres años Que estamos pariendo A la institución Tanto vos Como todos Los tiempos de trabajo Como Ojalá que Como se repetían De día a día Ojalá que No un manapio Que sea La música Del fútbol Que ya no Ojalá que la gente Esté bien Que tenga salud Y después Sería lindo Que en algún momento Bueno El visitante Ojalá El control Del fútbol Que en las próximas transmisiones Bueno Ya que ya no La gente Que no Tanto en la isla Como En los lugares En la isla Vamos a acompañar El radio Bueno Agradecidos Ahí tenemos Señores No se asusten No que le están gritando Que el presidente Les habla en Correo Cerro No, no Está en su casa Indudablemente Usted sabrá Disculper Los audios ambientes Qué lindo hubiera sido Que el audio El audio ambiente Se hubiera sido En el estadio Y se hubiera escuchado Atrás de un chava Pero no Estamos viviendo eso Gracias Fernando Por este momento Y bueno Nos estaremos viendo Cuando nos veamos Porque no podemos Decir nada Estamos con Almano Para lo que vamos a decir La verdad es Como es Que todos los de los de los Que incluyen Y cualquier novedad Que vaya surgiendo De su Pero tenemos Abierto Para poder Comunicar Y poder Comunicar A la dicha Para novedad Bueno Agradecidos Nos vemos Señores Gracias por Estar en Todos 1 TV Quien se les habló Fue Fernando Rodríguez Vicepresidente Del CABA Nos vemos Un abrazo A vos Te ayudo Nos vemos Esto es Somos el CABA Un abrazo Gracias.